¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Este es Patzambi y ahora les muestro una consola que yo diría algo interesante, algo llamativa, pues es una consola de la marca Vitech o Vitech, esta consola que se llama Socrates, esta se llama Sistema de Video Educacional, pues es una consola educativa pues los juegos son como juegos pero a la vez son educativos en los que pues yo pues para personas o niños de de 10 a no sé, hasta para uno de grande pues es una consola algo extraña, yo la había visto en videos de personas de México, otros canales amigos y pues bueno, nunca me imaginé que fuera de este tipo, siempre me llamaba la atención por la forma de que tiene hacia esta parte cruzada pues bueno pues esta consola salió en 1988 pues esta compañía de Vitech, pues hace la división de videojuegos hace consolas pues consolas muy llamativas muy interesantes para los niños pues es para ese cierto grupo de personas que pues bueno, a algunas compañías no le toman mucho en cuenta en algunos casos y bueno esta consola pues es rara la persona pues nunca me imaginé que fuera de este tipo me imaginaba que era un poquito más pequeña y bueno pues comencemos con el repaso pues aquí tenemos la forma que tiene en esta parte Sócrates y luego la información que tiene el sistema de video educacional y aquí tenemos el control o la yo diría más bien la el teclado que es una forma de de control lo interesante de este de este sistema o de esta consola es que es inalámbrica es mediante inflarrojos por ejemplo aquí tiene el sensor inflarrojo en esta parte algo similar como un receptor de la televisión más o menos por ahí de las televisiones de antes bueno las de ahorita es un poquito diferente y pues bueno esto fue lo que me llamó la atención de este tipo de consola de este lado tenemos el botón de encendido que está en esta parte aquí tenemos la ranura de los cartuchos como les decía el sensor del inflarrojo checamos el otro costado pues algo llamativo es esto yo no sabía que era exactamente pero bueno siempre siempre busco la manera de saber algunos por ejemplo algunos conectores algo alguna expansión o algo y pues bueno en esta parte parece que se se pone una clase de cartucho en el que ayuda a la consola por ejemplo a hablar o pronunciar las palabras es una es como una clase de expansión en la que la consola habla por ejemplo seleccionas el número uno número dos y la la consola te habla es raro parece que ayuda a la consola que sea el aprendizaje rápido bueno vamos a checar en la parte de atrás aquí tenemos el conector para el eliminador de corriente voy a mover esto un poquito para mostrarles parte de esta de la consola bueno aquí tenemos la conexión que son mediante conexión RF o coaxial la entrada para la la antena y la salida para que vaya la televisión aquí tenemos el conector del canal 3 y 4 y bueno esta consola ya sea si la usas con corriente normal o puedes ponerle baterías parece aunque a ver déjame ver son parece ser que no se seguro cuantas baterías sean 6 de 6 6 baterías de tamaño grande y pues bueno yo creo que es mas conveniente comprar una un eliminador asi ya se ahorra uno las baterías y bueno vamos a voy a poner de regreso esto bueno importante dice importante para proteger los controles reemplace el teclado cuando no lo use osea apagarlo es lo que quizas da a entender eso pues el teclado es tambien de baterías o de pilas son cuatro baterías de doble A y en esta parte se prende el teclado por ejemplo se apaga para no gastar las baterías y pues bueno el teclado tiene ciertas funciones tiene letras marcadas en rojo ciertas funciones que tiene pues obviamente como cualquier teclado aquí tenemos el botón de cuando transmite la señal hacia la consola y pues bueno la los juegos son algo extraños son obviamente para niños lo curioso de esta consola es que por ejemplo aquí dice presionar en la parte de los controles tiene un control como tipo cruceta y un botón rojo en ambos lados por ejemplo cuando lo presionas lo quitas y es como un tipo control largo largo por ejemplo para jugar dos personas para que no estén tan pegadas entonces de alguna manera hicieron esta clase de control algo extraño me llamaba la atención esto pero si cuesta algo de trabajo quitarlos pues la consola es algo interesante la mayoría de los juegos son obviamente como el tipo de de clase de juegos de 8 bits mas o menos este es el cartucho el cartucho se pone en esta parte de de este lado bueno este se llama memoria mania que es como un tipo de juego de memorizar por ejemplo aparece una imagen y luego la la quita y aparece otra y tienes que saber que imágenes son escoger que que este numero uno numero dos y pues bueno dependiendo pues ya vas ganando puntos los juegos son estos son juegos obviamente de educacionales este se llama alrededor del mundo este es como un juego de geografia en el que aparecen algunas banderas de diferentes países entonces tienes que saber cual bandera es este lugares famosos geografia magica magica pues algo curioso los juegos bueno no juegos bueno la parte del del estuche o del carton pues esta algo destrozado como que la ventana o no asi aqui tengo otro juego que se llama amazing maze es como un tipo de juego de este pues raro de que ciertos juegos pozos que son pues algo divertido solo lo jugue un rato pero bueno como todo pues ya este nomas para probarlo y pues bueno la la verdad me me llamó la atención este tipo de consolas aunque obviamente que que para muchos pues no no son llamativas porque no son completamente consolas de videojuegos pues son consolas educativas que pues muestran ya sea niños hasta grandes aprender a hacer estas cosas y pues bueno espero que les haya gustado esta clase de consola educativa y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias